En el Hospital Quirozaluz de Córdoba hemos instaurado un sistema que se llama plan de visita gestacional. Esta herramienta la hemos creado pensando en mejorar la calidad asistencial para nuestras embarazadas. Consiste en que en el primer control de embarazo que se hace en la consulta al inicio del mismo, se consigue programar todas las visitas que necesita la mamá para hacer un buen control de su embarazo, tanto visitas a nivel de ecografía como analíticas y todo lo que necesita para este control. De esta manera conseguimos que la mamá pueda gestionar su tiempo y adaptar su vida diaria a estos controles del embarazo. Así pueden organizarse mejor y tienen su planificación completa en la aplicación de Mi Quirón. Salud. Sin embargo, también tiene muchas ventajas a nivel obstétrico. Para el profesional nos permite evitar tiempo innecesario en trámites burocráticos y centrarnos sobre todo en la mamá y en el bebé, dedicándole más tiempo a resolver dudas y a los controles ecográficos por ejemplo y de otra naturaleza. Asimismo, creemos que nuestras embarazadas están teniendo muy buena acogida y desde ese momento pues tienen mucho más control de lo que es su proceso de embarazo.